Pienso que un sueño paracido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de proviso en el viento rápida me debo Y me echa a volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh En el blue, divino, divino, feliz de estar en la azul Y volando, volando feliz me encuentro más alto, más alto que el sol Y me estalla en el mundo, sale con el espacio de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh En el blue, divino, 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 feliz de estar en la azul Pienso que un sueño paracido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de proviso en el viento rápido me llevo Y me echa a volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, 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 contentaré, oh, 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 nel blue Dipinto di blu, felice de estar en la azul ¡Suscríbete al canal!